Hay una cosa que te tengo que decir Que mientras estabas lejos Otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido Que ni cuenta me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiero demasiado Difícil esconder Lo que me haces en ti vivir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí No te puedo mentir No llores por mí 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 y sin red, y el amor ciega, y el amor es cruel, nos haces de advertir, nos haces pero veces me irá, y amar es al fin caerá. Volví a secarte bien, entre mis manos, y a lamer tus heridas frágiles, abrace contra mí, lo más que pude, y te besé los ojos, sin querer, no te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano, mínima, había hecho mal, en toda la alta, y venías a mí, buscando paz. Música 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 Amar es cuando escribes su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Ay, solo por abrazarte Ay, solo por abrazarte Si tú te das Si tú te das Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Tú vas en un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te das Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Como esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te das Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mis lágrimas Hacen un mar Tendré sin descansar No esperando tú llegar, y es que estoy imaginándome el final, y me da miedo pensar que algún día llegarás si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas. Si juras regresar, si prometes volver. Con los ojos cerrados, te creeré. Si juras regresar. Si conservas la fe. No se inquiete, tú amas. Te esperaré. Y a contar más noches como tú, y cada vez te iré queriendo más. Sabré que bailas para mí, y no habrá nunca otra ante un lugar. Si juras regresar, si prometes volver. Si juras regresar. Si prometes volveré. Como fuego sagrado, te guardaré. Nuestro amor nunca va a morir, aunque tú te tengas que marchar. Y sabré que bailar. Y sabré que bailas para mí, y ya ni el tiempo nos separará. Si juras regresar. Si juras regresar. Si prometes volveré. No importa. No importa lo que tardes, aquí estaré. No importa lo que tardes, aquí estaré. No importa lo que tardes, aquí estaré. Si juras regresar. Si juras regresar. Si prometes, volveré. Un poco de ti para sobrevivir, esta noche que viene fría y sola. Un aire de éxtasis en la ventana, para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Siembra el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Besar la boca tuya merece un aleluya. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya. Besar la boca tuya merece un aleluya. Besar la boca tuya merece un aleluya. Besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece una aleluya, es una experiencia religiosa. Y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece una aleluya, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece una aleluya, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece una aleluya, aleluya, es una experiencia religiosa, aleluya, es una experiencia religiosa. No te pasa ni tan cómoda. Dime quién eres, no me puedes mentir. Te has enamorado de él, no lo quieres decir ¿Dónde fue que te hizo sentir? Dime qué te pudo dar, que yo no te di ¿Qué puedo hacer si todo ha terminado? Dime qué te pudo dar, que yo no te di No falta tanto amor entre tú y yo Y ya no has olvidado No falta tanto amor entre tú y yo Y otro te he encontrado No, 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 no Dime quién es, ya no puedes fingir Estas lágrimas que caen, no son para mí ¿Dónde fue que te hizo sentir? Dime qué te pudo dar, que yo no te di ¿Qué puedo hacer si ya lo has decidido? ¿Qué puedo hacer si todo está perdido? No falta tanto amor entre tú y yo Y ya no has olvidado No falta tanto amor entre tú y yo Y otro te he encontrado No, 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 no No falta tanto amor entre tú y yo Y ya no has olvidado Y ya no has olvidado No falta tanto amor entre tú y yo Y ya no has olvidado Y ya no has olvidado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llego por dentro Tantos momentos Caricias que guardaba Entre el tiempo una palabra cubre mi espacio, me arranca de un tirón las emociones, me quedo sin calar en esta soledad, desesperados tú. Queriendo te atrapar, inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio me siento presa, inalcanzable, capaz de hacerme daño, por ser tu dueño, muero por dentro. Cuanto quisiera decir lo siento, gritarle a mi razón que no te tengo. Una palabra cubre mi espacio, me arranca de un tirón las emociones. Me quedo sin calar, en esta soledad, desesperado tú. Queriendo te atrapar, inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio me siento presa. Inalcanzable, capaz de hacerme daño, capaz de hacerme daño, por ser tu dueño, muero por dentro. Inalcanzable, perdida en otros brazos. Inalcanzable, perdida en otros brazos, por tu silencio me siento presa. Inalcanzable, 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 perdida en otros brazos, por tu silencio me siento presa. Inalcanzable, perdida en otros brazos. 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 ¿Ves lo que queda de mí? Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él Aquí está mi alma para que sigas desañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Vuelve a llover y todo me siente mal Salgo a buscarte y no sé cómo empezar Hago que duermo porque no quiero hablar Mira mi vida, es un desastre total Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él Aquí está mi alma para que sigas desañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él Aquí está mi alma para que sigas desañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él Aquí está mi alma para que sigas desañándote Por ser casi del hada, por dudar de mi verdad Te fuiste allí a beber Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Me obliga a la que te ame como yo Construye con sus años existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, bebé Inventame, bebé Y dale como a mí Tu ves vale, bebé Y a ver si se te grita igual a pie, bebé Inventame, bebé Inventa lo que un día pudimos ser Por ser casi del hada, por dudar de mi verdad Te fuiste allí a beber Te fuiste allí a beber Dejaste mis brazos un amanecer Para contemporáneo que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir Que a alguien adornas con tu son de vivir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obliga a la que te ame como yo Construye con sus años existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie, bebé Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser A ver si se te queda Gracias.